Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Estamos con un personaje, dicen que controvertido, se llama José Ramón Fernández. ¿Alguna vez te imaginaste que tú mismo te ibas a entrevistar? No, difícilmente te puedes imaginar eso. Siempre buscas entrevistar a alguien, pero nunca te entrevistas a ti mismo. Lo haces posiblemente solo, te imaginas lo que puedes contestar, pero finalmente no lo llevas a cabo nunca. ¿José Ramón o José? José Ramón. José Ramón. ¿David Feitersson o Andrés Bustamante? Diferentes. Dino solo uno. Andrés Bustamante. ¿Luis García o Roberto Gómez Junco? Roberto. ¿César Luis Benotti o Valdano? César Luis Benotti. ¿Hugo Sánchez o Julio César Chávez? Hugo Sánchez. Si fueras presidente de la América, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Dejaría de ser un monopolio, abriría las puertas para todo el mundo, compartiría contenidos, sobre todo deportivos, que los tienen muy controlados. Sería una empresa liberal, una empresa no dictatorial, no autoritaria, una empresa para todos los mexicanos, una gran empresa que compitiera con las grandes empresas del mundo entero. ¿Hay algo que hayas querido hacer y que no te han dejado hacer? ¿Como qué? Que no me hayan dejado, posiblemente podría haber hecho algunas cosas más fuertes, más duras. Puede ser más directo contra el antiamericanismo. Lamentablemente, en la empresa que trabajaba y en la empresa que trabajo, me rodearon de americanistas. ¿Te censuraron alguna vez por el América? Llegó un director general de el entonces y me visión a decirme con un periódico, todavía no recuerdo el periódico El Universal, mira, decían, las águilas lloran, el América perdió, fue eliminado, creen que tú compraste al árbitro, imagínate, y se vengaron de mí. Me quitaron la acreditación de Italia 90. ¿Más venganza que esa? José Ramón. Bueno, vamos a ver a José Ramón como periodista. ¿Da la impresión que te molesta que la selección nacional gane? ¿Por qué? No, no, lo que pasa es que yo la selección mexicana presiento que la, la, la deforman. Primero, no es la selección mexicana como tal, es la selección que Televisa quiere que vaya al Mundial y ayuda a formarla. Y ponen los técnicos o los hombres adecuados para que la, la formen y decidan qué equipo es lo que quiere. ¿Qué daría yo porque México juegase la final? Posiblemente le llevo la contra a algunos que se dejan llevar por la euforia, la euforia desmedida. Un periodista no se puede dejar llevar por la euforia. No soy tan mexicano como cualquiera. No me gusta que pierdan, no me gusta que le metan siete, no me gusta que, digan que no fue penal cuando fue penal, pero hay cosas que la gente miente y las infla a favor de determinada situación periodística que no es periodística. Hablando de mitos, ¿es verdad que no tratabas bien a la gente como directivo? No, yo trataba muy bien a la gente, era exigente que es diferente. Yo les pedía honestidad, trabajar con la verdad, estudiar, dedicarse siempre, estar atentos, no ser envidiosos, no ser yo solo, no competir con tu compañero, competir con el de frente, no con el compañero, no darle un codazo. ¿A qué atribuyes entonces que te digan ogro, tus ex empleados? Yo no sé por qué dicen ogro. A veces levantaba la voz, pero no más allá. Fíjate bien, José Ramón, jamás en 34 años en la otra televisora corrí a una persona, despedí a una persona. No atrevía a despedir gente, porque antes estaba mi corazón y yo decía ¿por qué lo voy a despedir? Se portó mal, hizo malas cosas, defraudó, vamos a darle otra oportunidad. Me molestaba mucho la deslealtad. Yo concibo la lealtad como algo fundamental, es un símbolo para mí. Es clave ser leal con tu empresa, con tus compañeros, es clave ser leal con ellos. Yo lo que sí pienso es que duré demasiado tiempo como jefe, duré 34 años y lo que pasa es que los que estaban abajo de mí no sentían la presión que yo sentía. Los golpes grandes cuando sonaba el teléfono de la presidencia directamente de la empresa o del director general o de los directores, todo era contra mí. Yo respondía por toda esa gente. Ellos solamente preguntaban a qué partido voy, dónde están mis viáticos y mi boleto de avión. Nos vemos. ¿Qué te dijo André Marín el día de tu despedida ante la Azteca? Nada. Nada. Una simple finta. Vamos a la pregunta rápida, ¿te parece? Protagonistas o Deporte B. Deporte B. Muy bien. Los capitanes, picante o cronómetro. Picante. Picante. Deporte B. Pasión, mi vida. Televisa. Monopolio. México. Un gran país. América. Un equipo más. Fighterson. Un gran alumno, un buen amigo. Hugo Sánchez. Un gran jugador de fútbol. Ego. A veces lo tengo a mi lado. No hay ego. Hay muchos egos. Fama. Efimera. Poder. Efimero también. Fútbol picante. Un buen programa de televisión. Y espien. Una buena cadena de televisión también. Te voy a pedir que cierres los ojos y escucha un momento. Unas palabras improvisadas para recordar los 30 años de Deporte. La voz se quiebra por los momentos. son 30 años. 30 años difíciles de lucha, de esfuerzo, de entrega, de pasión, de coraje. El programa se lo dedico con mucho cariño a mis hijos, a toda la gente que ha estado conmigo, a los colaboradores. Eso es. Me trae recuerdos inolvidables. Fue cuando se cumplieron 30 años de Deporte B. No es fácil tener un programa en un canal, que fue canal político primero. Y cuando cumplí 30 años en Deporte B, me tuve que dirigir al público, se me dobló la voz, recordé momentos de obstáculos muy difíciles, gente que quiso quitar el programa, pero ahí estaba Deporte B. Y marcó una pauta y una época, un gran programa de televisión. Hay un libro de Deporte B donde mi hijo, el mayor, José Ramón, me dio una carta y me dice, debí crecer en la televisión. Debí llegar en las noches llorando, de haber batallado en el programa en caliente, duramente contra la censura que existía. en aquel entonces. Y me tuve que ir a la escuela y te di un beso y estabas dormido. Son palabras muertes. ¿Te recriminan? Sí. Había navidades que tenía que trabajar y pasaba la noche buena con ellos y al día siguiente estaba trabajando. Pero recriminan el que no haya estado con ellos en sus momentos difíciles. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías? Para mi familia, ¿qué hubiera cambiado? Más cercanía con ellos. Estrechar más la relación con ellos. Estar más con ellos en los momentos claves, decisivos, importantes. ¿Tienes una hija pequeña? ¿Cambiaste algo con ella? ¿He sido diferente con ella? No, he sido casi igual. No aprendí. También me absorbió el trabajo. Pero me da un beso todos los días cuando se va al colegio. Yo cuando llego estaba dormida. Modifiqué poco. Soy un tipo que no sé descansar. Siempre he trabajado. Soy un profesional. ¿A quién le rezas? ¿Por quién pides? Pido por mi madre que tiene 97 años. 97 años tiene mi madre. Pido por mi padre que ya murió, por mis hermanos algunos que ya murieron, por mi familia, por algunos amigos, porque en esta vida de periodista y de televisión haces pocos amigos. Tienes pocos amigos. Vuelvo a decir, la deslealtad y la traición están a la vuelta de la esquina. No le tienes miedo a otra... Miedo solamente a la muerte. ¿Tienes algún sueño con tus hijos? Que me acompañen hasta el final. Juntos. Te voy a pedir que veas esta foto. ¿Qué te representa? No se ha dado esa foto. La he pensado muchas veces pero no se ha dado. No se ha dado. porque mis hijos los mayores no me perdonan que me hayan separado de su madre. Mi pequeña es muy pequeñita para decirles a ellos soy igual que ustedes. Mi padre es José Ramón. los cuatro son excelentes. Ojalá esa foto fuera realidad. Gracias. Gracias a ti, José Ramón. Pensé que eras peor que yo. Te fuiste por el tema doloroso y dramático. Pero mi vida está amplia, está abierta. No le he hecho daño a nadie. Gracias por permitirme entrevistarte de José Ramón a José Ramón. Gracias. Gracias.